¿Qué tal amigos? Bienvenidos a las aguas profundas aquí en Provox TV, donde vamos a resumir todo lo que pasó en el mundo del boxeo este fin de semana. Les saluda Ricardo Celis, hoy en compañía de los hombres del Salón de la Fama, Juan Manuel Dinamita Márquez. También está con nosotros Jorge El Travieso Arce y nuestra Biblia del boxeo, Don Lalo Camarena. Señores, no hay ninguna duda de quiénes son los tres mejores boxeadores libra por libra en este momento. Está Naoya Inoue, por supuesto, Oleksandr Usyk y Terence Crawford. La duda, mi estimado Dinamita, es en qué orden debe de estar. ¿Quién tiene que ser primero, segundo y tercero? ¿Cómo estás, Juanma? ¿Qué tal Ricardo? Travieso, Lalo, abrazo para los tres. De alguna forma hay que esperar, Ricardo. Yo siempre he dicho que una gran victoria de Oleksandr Usyk el sábado pasado, una gran victoria sobre un rival también de lo mejor que hay en la división de peso completo. Pero hay que ver a Naoya Inoue y hay que ver el desempeño de Terence Crawford. Hay que esperarnos. Yo ahorita, si tú me lo preguntas, yo te diría, número uno, Naoya Inoue, número dos, Terence Crawford y número tres, Oleksandr Usyk. Esperando la actividad de Terence Crawford y Naoya Inoue para ver cómo podemos ponerlos en la clasificación ahorita de los primeros tres mejores libra por libra. Pero así está la mía, compañero. Fíjate, Ricardo. Hola, ¿qué tal, compañeros? Un fuerte abrazo para Juan Manuel Márquez, para Lalo Camarena y Ricardo del Estudio. Yo también lo tengo ubicado. Fíjate que actualmente los tengo, mira, los tengo aquí apuntados aquí. Mira, puse a uno, número uno, Inoue, número dos, Crawford, número tres, Usyk y número cuatro puse al Canelo porque me pedían otro boxeador. Pero yo creo que para mí el monstruo japonés Inoue es el mejor porque le ha pegado a todos en cada división. Ha ganado campeonatos mundiales en todas las divisiones. Ha barrido con todos, los ha noqueado y para mí es el mejor, el monstruo japonés Inoue. Después Crawford, que también se me hace un tremendo peleador y también le ha pegado a todos y les ha ganado los campeonatos mundiales en las cuatro diferentes organismos que hay. Así que para mí Crawford también es lo mejor. Y Alexander Usyk sí es de los mejores de Libra por Libra. Tuvo una gran victoria ante Tyson Fury, pero seguramente no se me hace mejor que Crawford y que Inoue con respeto, ¿no? Es un gran peleador, te lo digo, de los mejores de Libra por Libra. Pero para mí, primero está Inoue y después Crawford. Esa es mi lista. Número uno, Inoue, número dos, Crawford y número tres, Justi. Con el gusto de saludarlos. Estamos hablando del actual Libra por Libra, ¿no? Y el actual Libra por Libra, pues en el boxeo hay que determinarlo hoy. No es por trayectoria, no es cuántos títulos, no es hoy cuál es el nivel de uno, de otro. Y yo tengo unos parámetros que nos pueden ayudar para medir mejor, ¿no? Vamos a contar dos mil veintitrés y dos mil veinticuatro, para no irnos más atrás. En dos mil veintitrés y en dos mil veinticuatro, la actividad de Inoue fue de tres peleas, tres victorias, tres knockouts. O sea, en la estadística, Inoue les gana a los dos porque Usyk tiene dos peleas. Le ganó a Daniel Dubois en agosto del año pasado y esta del sábado anterior son solamente dos victorias a cambio de tres del japonés. Y en el caso de Terrence Crawford, pues nada más tiene una, solo tiene una pelea muy importante contra Errol Spence Jr. en julio del año pasado. Y ahora, pues hay que verlo hasta agosto cuando enfrente a Madrimov en Los Ángeles, California. Entonces, con este parámetro, que eso sí se puede medir, ¿no? Porque además Inoue ganó tres y a los tres los noqueó. Noqueó al Pantera Neri, noqueó al filipino Tapales, noqueó a Stephen Fulton, el inglés. O sea, fueron victorias convincentes. Yo lo tengo en primer lugar y en mi gusto boxístico también lo tengo en primer lugar. Me parece más completo, me parece un boxeador que ya demostró que tiene capacidad de reacción. Nadie lo había derribado, lo mandaron a la lona, reaccionó y le impuso un knockout espeluznante al Pantera Neri. O sea, ya demostró que sabe reaccionar en momentos difíciles. Naoya Inoue lo tengo así como número uno. Yo tengo como número dos a Usik porque además tiene un poquito más de actividad que Crawford y creo que lo que logró con esa gran desventaja en la báscula, pues le abona más para subir en el ranking y yo lo tengo medio escalón abajo en este momento de Naoya Inoue, número dos Alexander Usik y como número tres a Crawford que creo que nos ha dejado con las ganas de verlo más seguido. Es grandioso peleador Crawford, pero en un año prácticamente solo ha tenido una pelea. Hay que verlo más seguido. Su clase ahí está, su categoría y lo tengo en tercer lugar. No nos vamos a poner de acuerdo, compañeros, y eso es lo bonito del boxeo, pero yo insisto, para mí el monstruo es el monstruo. Pero Lalo, eso, como tú lo estás diciendo, eso es lo bonito del boxeo y precisamente por eso queremos saber todas las opiniones de todos ustedes, la gente que está viendo este canal de Provox TV. Pónganos quiénes son su número uno, su número dos y su número tres. La gran controversia realmente está entre el uno y el dos, entre Usik y el monstruo Naoya Inoue, por supuesto, porque el mismo Terrence Crawford mandó un tuit el día de ayer felicitando a Usik, diciéndole que Usik era el número uno. Así que este es el tuit que mandó Terrence Crawford, dice, hay que darle cierto respeto a Usik, es definitivamente un candidato para el mejor pound for pound en el mundo. No soy ningún odioso, I'm not a hater, dice, y derrotó a un hombre más grande que él en la división, así que le manda saludos Terrence Crawford a Usik, por supuesto. Naoya Inoue, como dice mi estimado Lalo, está invicto a 27 victorias, 24 de ellas por el knockout, le derrotó a Luis Neri, a Marlon Tapales, Nonito Nonaire, Stephen Fulto, como comentas, pero también el resumen que tiene Alexander Usik es impresionante. Tiene ya a Tyson Fury, tiene a Daniel Dubois, Anthony Joshua dos veces, a Derek Chisora, así que realmente podría ser entre Usik y Naoya Inoue, mi número uno, por llevarle la contraria a toda la raza aquí en Provox, me voy a ir con Alexander Usik, número dos, Naoya Inoue, y número tres con Terrence Crawford. Tenemos que hacer la pausa porque tenemos todavía mucho más aquí en Aguas Profundas de Provox TV. Mándenle mensaje a la vecina, a la suegra, para que este 22 de mayo, este miércoles 22 de mayo, esté en este combate. Vea esta gran pelea aquí en Provox TV. Patir Sanju Kimballev en contra de Iván, el terrible Red Cash, un combate en las 140 libras. Ahora, señores, la pregunta obligada es para toda la raza y también para la gente que está viendo este canal de Provox. Nos gustaría, por supuesto, leer sus comentarios. ¿Les gustaría una revancha entre Alexander Usik en contra de Tyson Fury, mi estimado Dinamita? Hay que recordar que Usik ganó por decisión dividida. Es más, uno de los jueces, el juez canadiense Craig Metcalf, la tenía para Tyson Fury, 114 a 113, mi estimado Dinamita. Ricardo, creo que esta pelea nos dejó un gran sabor de boca. En lo particular, a mí sí me gustaría ver una revancha porque, como bien lo comentas, el juez Metcalf se la dio a Tyson Fury. Yo la tenía anotada 115, 112 para Usik, pero sí, nos dejó un buen sabor de boca la primera pelea. Ya estaba firmada la revancha y, ¿por qué no decirlo? A mí sí me encantaría verla para ver qué tipo de pelea tiene que hacer Tyson Fury, qué tipo de ajustes tiene que hacer para vencer a un Usik que parece ser se vio dominado después de la mitad de la pelea. Después regresa con una estrategia buena, con un boxeo también bueno, con poder. Regresa con mucha puntería. Y creo que fue lo que le ayudó a Usik esa caída después de que conectó a Tyson Fury. Usik se motivó y ganó los rounds que seguían. Creo que una revancha sería muy buena para verla, para ver qué tipo de ajustes o qué tiene que hacer Tyson Fury para vencer a este peleador que, técnicamente hablando, es muy bueno. Totalmente de acuerdo, Ricardo. Es una pelea, fue una pelea competitiva, fue una pelea buena. Yo, con respeto, la tenía 116 a 112 a favor de Alexander Yuzik. Creo que los jueces fueron un poco benévolos con Tyson Fury. Creo que lo favorecieron. Ese juez que le dio la victoria, no sé de qué estaba viendo, pero realmente fue una pelea buena, competitiva, que sí amerita una revancha, pero yo creo que los jueces hicieron la decisión dividida para eso, para que exista la revancha. Porque yo, con respeto, yo lo vi ganar más holgadamente a Alexander Yuzik. Creo que le dio una pelpa de boxeo, le dio una cátedra a Alexander Yuzik. Muy bien con sus combinaciones. Estuvo a punto de tumbarlo varias veces. Lo tambaleó de esquina a esquina. Lo traía dando vueltas por todo el ring. Así que para mí, Alexander Yuzik me convenció. Ganó holgadamente un poco más de lo que dijeron los jueces, pero pues ahí muy respetable. Pero sin duda alguna, la revancha está calientita. Como dice Juan Manuel Márquez, hay que ver qué ajustes puede hacer Tyson Fury para poderle ganar a Alexander Yuzik. O si definitivamente, Alexander Yuzik también hace sus ajustes y gana un poco más caro, o ahora lo puede noquear. Pero la moneda está en el aire, así que la revancha está caldita. Que se haga la revancha. Está atractiva porque una buena pelea, que esta fue una buena pelea, merece una repetición, Ricardo. Y si ya está firmada la revancha, yo creo que vale la pena ver la revancha. Ojalá fuera inmediatamente, en cuanto se recupere Alexander Yuzik, que se habla de que salió con un problema en la mandíbula, una fractura. Y yo creo que la pelea valió la pena y coincido con el travieso. Yo la pelea la vi inobjetable para Yuzik y viendo las estadísticas de CompuVox, pues al final terminó recibiendo una felpa. Si no, paliza, sí fue muy claro el dominio al final. A partir del octavo round, la pelea se fue del lado de Alexander Yuzik, marcadamente. Al final del octavo round, terminó Fury con sangre en la nariz, terminó con una inflamación en el pómulo derecho. Y la estadística de CompuVox es contundente. Le conectó Yuzik 36 golpes de poder. Alexander Yuzik metió 36 golpes de poder a Tyson Fury en los rounds 10, 11 y 12. O sea, terminó avasallándolo. Y si contamos la caída del noveno, que esa fue 18, y si contamos el octavo, donde lo lastima y le saca la sangre de la nariz y le pone un golpe que le inflama el pómulo, pues ganó esos rounds 8, 9, 10, 11 y 12. Entonces, imagínate, para el juez Metcalf, pues no ganó más rounds que esos. Y ahí es donde creo que cometió ese gran error. Para mí, el juez, ¿no? Que habría que preguntarle, pues, ¿qué pelea viste, compañero? No hubo tal, ¿no? Fue vencido claramente. Y yo sí pago por ver la revancha, mi querido Ricardo. No, yo también a mí me encantaría una revancha, pero no en Arabia Saudita. Ya a los fanáticos realmente no le ponen nada de emoción. No se emocionan cuando está la acción adentro del cuadrilátero. Es más, la comisión que rigió este combate fue la comisión de Middle East Professional Boxing, que, por cierto, es una comisión que no tiene website, o por lo menos no funciona ese website. En su cuenta de Instagram tienen solamente 22 posts, solamente han puesto 22 fotografías, y tienen 492 seguidores. Básicamente, es una comisión que está en pañales. Por eso, tienen que regresar a Estados Unidos o llevarse esa pelea de la revancha a Inglaterra. Que, por cierto, mi estimado Lalo, el referee Mark Nelson, cuando cae Fury en las cuerdas en el noveno asalto, eso tenía que haber sido ya, tenía que haber acabado la pelea ahí, ¿sí? Claro, parar la pelea, pues el reglamento es muy claro, ¿no? Para que se aplique la cuenta de protección debe haber caída, y la caída se marca cuando el boxeador toca la lona con cualquier parte del cuerpo, que no sean las plantas de los pies, y aquí no hubo tal, debió parar la pelea en ese momento. Si no ve reacción de Tyson Fury, en ese momento el referee debió detener la pelea, ¿no? Que no hizo un buen trabajo este referee. Habían hecho las peleas con el Laval y los jueces y referees de Inglaterra, que me parece lo habían hecho bastante bien, o en los combates anteriores en Arabia Saudita, y si no cambia de sede, pues por lo menos que lleven mejor jueceo, ¿no? Y estaría bien la opción de los jueces de allá, de Gran Bretaña, que lo han hecho bastante bien, o cambiar la pelea en Wembley sería un suceso, ¿no? Yo sí creo que debe de haber revancha, Ricardo. Es una pelea, como digo, las buenas peleas merecen la gloria de la repetición, como decía el cronista Ángel Fernández. Así debería de ser, pero ahora la bolsa se debe dividir, 70 para Usyk, 30 para Tyson Fury. Amigos, hacemos la pausa. Al regresar, estaremos hablando de El Vaquero Navarrete. De regreso aquí en Aguas Profundas en Provox TV. Emanuel, El Vaquero Navarrete fue en búsqueda de un cuarto título en diferentes divisiones, y desgraciadamente para el mexicano, se quedó corto, amigos, en el intento en contra del invicto ucraniano Denis Berinchik, que ganó por decisión dividida. Mi estimado Dinamita, ¿no habrá subido muy rápido El Vaquero Navarrete para el peso ligero, las 135 libras? Ricardo, creo que le falló la estrategia o la forma de poder subir de peso. Siempre cuando vas a subir de peso, tienes que hacerlo de una manera bien entrenado, con profesionales, con un nutriólogo, con un doctor, ¿para qué? Incluso con un preparador físico, ¿para qué? ¿Cómo subir de peso? Si con fuerza, con masa muscular, con velocidad, ¿cómo quieres subir para la pelea? Para enfrentar, en este caso a un Denis Berinchik, que se vio bien, que peleó, que usó muy buena estrategia, que peleó con velocidad, que peleó en la zona corta, lanzando golpes, eso fue lo que le dio ventaja al peleador ucraniano. Ahora, como les comento, compañeros, hay formas de subir de peso. Yo vi al Vaquero lento, sin distancia, sin ritmo, y creo que a mí, voy a dar una opinión, a mí se me hace el mejor boxeador, Oscar Valdés, que Berinchik. Ahora, ¿cómo se vio el Vaquero Navarrete frente a Oscar Valdés en la división de peso, superpluma? Se vio muy bien. Ahora sube a la división de peso, Likero, y se ve mal. Yo creo que no hizo, no subió de peso como debió de haber sido. Bien preparado, entrenado, con velocidad, con fuerza, con un nutrólogo, creo que eso le falló. Totalmente de acuerdo con Juan Manuel Márquez, Ricardo, Lalo, no sé si es de acuerdo conmigo. Yo también pienso que Vaquero Navarrete subió de peso a dejar de entrenar, de sacrificar, lo que es la dieta. Yo creo que subir de peso hacía estar más cómodo, porque como bien lo dice Juan Manuel, cuando subes de peso con un nutrólogo, con expresión de materia, aumentas masa muscular, no pierdes velocidad ni potencia, eso se ve arriba del ring. Pero como asumes, como Vaquero subió en esta pelea, creo que se miraba un poquito gordito, se miraba un poquito pasadito de tamales, como que ya más lento. Entonces, creo que realmente no fue la mejor decisión de subir de peso. Yo creo que el Vaquero es un tremendo peleador, pero en la categoría de Superpluma, yo creo que debe de regresar a la categoría de Superpluma. Porque si se queda ligero, no le veo mucho futuro y como te lo digo, y se lo digo por experiencia propia, cuando uno sube varias veces categorías de peso, pues uno sube una categoría y te ves bien a veces y sigues ganando. Subes otra categoría, sigues ganando, pero ya después subir tantas veces, llega un momento en que la división te queda grande, que fue lo que me forzó a mí con respeto contra Johnny González. Cuando yo peleé con Johnny González, se miraba más grande físicamente y más fuerte. Yo le pegaba y no lo movía y él estaba más fuerte que yo y terminé perdiendo. Me quedó grande la categoría Pluma, pero cuando peleaba en Gallo, en Supergallo, era un día me sentía potente y fuerte. Entonces, creo que fue lo que le pasó a Vaquero Navarrete. Ojalá y Vaquero recapacite que entrene fuerte y que esté de regreso porque está joven, está fuerte, tiene mucho potencial, pero siento yo que a esta categoría le quedó un poco grande. Yo creo, con respeto, bajo la mejor opinión de él, que es el que sabe, yo pienso que debe regresar a la categoría de Superpluma donde nos han agarrado grandes batallas. Yo digo que el cuerpo manda, Ricardo, compañeros, y yo creo que la mejor división para el Vaquero Navarrete es Superpluma y que debería de estacionarse ahí y yo no creo que no haya entrenado bien. Entrenó muy bien, es muy profesional, yo lo conozco perfectamente desde que inició su carrera, no se distrae, es muy profesional, pero en serio, dedicado. Aquí el punto es que lo sedujo el tema del cuarto título y dijo, pues voy ahora a peso ligero, de hecho, pesó un poquito más que Berinchik, en el pesaje dio algunos gramos de más Navarrete que Berinchik y yo lo vi lento, lo vi fuera de distancia, él no puso pretextos a la derrota, reconoció que fue superado y si reclamamos lo del juez canadiense, en el caso de la pelea de los pesos completos, pues aquí también habría que reclamarle al señor Benoad Roussel que vio ganar al vaquero, no, el vaquero no ganó realmente, la victoria debió haber sido unánime para Berinchik, buen peleador, tiene un colmillo largo y retorcido, sabe cómo salir de situaciones difíciles, sabe boxear de derecho, de zurdo, se cambia, ajusta, abre ataques de manera sorpresiva, sí, creo que fue claro ganador, y que el vaquero debería de reflexionar en eso mi querido Ricardo Celis y ver cuál es su peso ideal, ahí no hay duda el cuerpo manda y el vaquero Navarrete sí le quedó grande el tonelaje en peso ligero. Y me gusta Lalo de que no te estás envolviendo de la bandera mexicana, estás indicando ¿qué piensas que el vaquero perdió ese combate? Y el vaquero lo piensa también, hay que oír las declaraciones del vaquero donde dice felicito a Berinchik, es un gran peleador, voy a ver qué pasa si soy peso ligero, etcétera, o sea, es un buen perdedor el vaquero, no sabe que fue superado y lo mejor que puede hacer es reconocerlo y no poner pretextos como otros. Déjame decirles algo compañero, déjame decirles algo rápidamente, hay, 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 nadie le está diciendo que no entrenó bien, simplemente hay formas de cómo subir de peso y yo creo que le faltó la estrategia de cómo subir de peso frente con un nutrólogo y por supuesto la preparación para subir bien compañeros. Claro, hay que recordar también que el vaquero sigue siendo campeón o superpluma de la OMB. Hacemos la pausa, regresamos con más en las aguas profundas. A pesar de que llevan más de dos años en guerra en contra de Rusia, Ucrania tiene mucho que celebrar en el mundo del boxeo. Estos pugilistas, amigos, realmente le están levantando los espíritus de todos los ucranianos. Primero Lomachenko derrota a Cambosos, después Usyk en contra de Fury y por supuesto Denis Berinsky coronándose campeón ligero de la OMB en contra del vaquero Navarrete. Mi estimado Dinamita, no siempre le damos crédito a los ucranianos pero realmente qué buen mes están teniendo estos boxeadores. Aparte de qué buen mes han tenido, Ricardo, compañeros, yo creo que lo que les da la experiencia, lo que les da la seguridad es su carrera que hacen a nivel amateur. Una gran carrera, pelean con todo tipo de rivales, con todo tipo de estilos y creo que le da la seguridad y les da la confianza de subir a pelear con quien sea. Creo que eso le ha ayudado mucho a los peleadores ucranianos y ahora a nivel profesional demuestran, ya lo estás comentando, Lomachenko ganándole a Cambosos en una gran pelea, en una gran estrategia. Ahora, Dennis Maricic también con una gran estrategia ganándole al vaquero Navarrete. Igual Alexander Usi con otra gran estrategia ganándole a uno de los mejores peleadores de la división de peso completo como Tyson Fury. Yo creo que estos peleadores están llenos de técnica, de boxeo, también son de coraje, también ponen su corazón y son de mucha inteligencia también. Y esa inteligencia se la da el boxeo amateur. Nada más. Y él, y como les comento, enfrentan diferentes estilos de boxeo, es por eso que llegan con una seguridad cuando van a enfrentar a rivales difíciles. Sin duda alguna, Ricardo, yo creo que Ucrania está de moda, su calidad boxística, ha tenido grandes campeones, como dice Juan Manuel Márquez, todas las victorias que han tenido últimamente los ucranianos están ahorita a nivel mundial en un buen nivel y eso se debe a que tienen buena carrera amateur, como bien lo comenta Juan Manuel Márquez, tienen una carrera amateur extraordinaria primero y después esa capacidad amateur tantas peleas que pelean con filipinos, con mexicanos, con estadounidenses, puertorriqueños, pelean por todo el mundo amateur y después de eso, con esa experiencia tú en el profesionalismo ya están las consecuencias. Tenemos grandes peleadores como Alexander Yuzzi, como este Lomachenko, todos los ucranianos que han ganado últimamente, es por eso que te oíste Ucrania goza de una gran popularidad, así que me respeto, felicidades para los ucranianos y que vengan más peleadores. Sí, están renovando este liderazgo mundial los ucranianos, no hay que olvidar que Ucrania era una de las repúblicas de la Unión Soviética, la Unión Soviética era potencia mundial en el boxeo amateur, en Juegos Olímpicos ganaban muchas, muchas medallas en el boxeo y Ucrania pues no es nuevo, ahí están los Crisco, ¿no? Ahí están los Crisco, campeones del mundo al mismo tiempo, Vladimir Vitaly, en el caso de este rival al que pues muy pocos le daban oportunidad con el vaquero Navarrete, ¿no? Berinchik es el campeón número 13 profesional para Ucrania y han tenido muy buenos campeones, han tenido poquitos porque la Unión Soviética desapareció en los 90 y estos boxeadores pues realmente tienen poco tiempo como profesionales y ya son 13 campeones del mundo y ahí están los Crisco y ahí está Lomachenko y ahí está Víctor Postol, Oleksandr Ucic ahora, Lidorenko, ¿no? Tienen muy buenos boxeadores, no es nuevo por el gran prestigio y además tienen la virtud Ricardo de que ellos sí saben cómo acoplarse del estilo amateur al estilo profesional, no les cuesta trabajo como sí le ha costado trabajo por ejemplo algunos muy buenos boxeadores mexicanos que destacan como amateurs pero que ya en el profesional les cuesta muchísimo trabajo como Ricardo Delgado uno de los dos que ganó medalla de oro para México en Juegos Olímpicos pero los ucranianos como decimos en México se la saben de todas todas Ricardo además súper respetuosos y súper educados también los boxeadores ucranianos ya hablando de boxeadores ucranianos recuerde que este miércoles tendremos a uno de ellos precisamente a Iván el terrible Red Cash peleando aquí en Provox TV estará en contra de Batizán Yuken Bayev este combate en el peso súper ligero será Kazakastán en contra de Ucrania aquí este miércoles 22 de mayo a nombre de Juan Manuel Dinamita Márquez Jorge El Travieso Arce Lalo Camarena y un servidor Ricardo Celis gracias esto fue Provox TV tu canal de boxeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!